Tenemos un juez veniano que se ha rogado unas facultades de delimitar límites en el territorio boliviano. Él, en su fallo, dice que el piso firme está dentro del territorio veniano. Esto se agrava más todavía cuando el viceministerio de autonomía que estaba presente en la audiencia le aclaró que los datos que se encuentran subidos en el CIOT son límites referenciales y que todavía falta de marcarlos, pero él ya lo da por hecho. Entonces, esto claramente cae en un exceso. Nosotros nos vamos a personar al Tribunal Constitucional para ver que este fallo sea revisado. De la misma manera, creo, vamos a analizar, pero corresponde una denuncia por privaricato. Vamos a conformar una comisión especial dentro del seno de la Asamblea a solicitud de los asambleístas para atender específicamente este tema de piso firme. Y de la misma manera, la ley que fue, el proyecto de ley que fue presentado en esa sesión va a volver a ser presentada por esta Asamblea Legislativa Departamental que declara prioridad la defensa del territorio cruceño. Y de la misma manera, la ley que fue presentado en la segunda página de la Asamblea se puso en la casa de la Asamblea Nacional y el Estado compartiendo el territorio cruceán